Seguimos con los gameplays y hoy vamos a probar un juego que está en Oculus Quest, vamos a restablecer imagen. Mira, el astronauta por ahí. Está en Quest y tiene compra cruzada, también para para Rift S y bueno, tiene un estilo muy... voy a bajar un poco la voz que si no, no me centro. Tiene un estilo muy... yo no sé si vosotros sois de mi generación, a los que seáis de mi generación, yo lo que estoy viendo es que tiene un estilo muy cómic de Creepshow. No sé si habéis visto Creepshow, la película Creepshow que luego hicieron una segunda parte que no estaba mal, bueno, tampoco era mejor que la primera. Estaba metido Stephen King por ahí y si no recuerdo mal también estaba por ahí. El señor Top Hopper, puede ser... no me acuerdo mucho, bueno. La matanza de Tessa, el director. Bien, luego hicieron serie y ahora este último año, en el 2019, han estrenado una nueva serie a cargo de Greg Nicoretto, que es el responsable de los maquillajes de Walking Dead. O sea, que imaginaros que esta... que es una serie que al menos en cuanto a maquillaje está muy bien. Y en guiones, pues bueno, en la línea de Creepshow, son cómics, pues ya sabéis, un poco pulp. Y creo que este juego busca eso, ¿no? Precisamente sacar la estética de esos cómics, ¿no? Lights Beneath. Ahí mi inglés es un poco macarrónico, perdonadme. Bien, como digo, el juego lo acabo de instalar y es la primera vez que lo voy a jugar, o sea, con vosotros aquí delante. Por supuesto de terror, porque la gente de real o virtual, yo creo que quiera acabar con mi corazón, ¿no? Me ponen el Alyx, venga, vamos a hacer Alyx, venga, ya lo habéis visto, ¿no? Y ahora otro de terror, que sabe que a mí me afecta, pues supongo que están buscando algo, no sé qué buscan, pero algo están buscando con esto. Bien, como son compañeros, pues ya está, ¿no? Todo queda en casa. Como digo, acabo de instalarlo, pesa muy poquito, en Rift S, casi dos gigas, se ha instalado enseguida y vamos, vamos a empezar. Bien, ya se acaba de ajustar la altura, que no... Teletransporte, giro rápido, movimiento continuo. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Movimiento de primera persona, desaparecer en giro. Recomendado para la mayoría de los jugadores. Para veteranos en VR, movimiento de una persona. Yo soy de los de Motion Sickness, pero tampoco creo que en este juego teletransportarse sea lo aconsejable. Entonces, venga, vamos por ahí. Bien, Defensive, primera persona. Estos son los movimientos. Pues tenemos tercera y primera. Primera, ¿no? Movimiento con la mirada. Mejor, sí, que con la mano. Control analógico. Espérate, activa el movimiento precioso de estos. Sí, con el Yachting, vale. Mano para el movimiento. Para cambiar los controles Yachting. Bueno, y recarga gestual. Activa la requerga gestual. Claro, sí. Cuanto más gestual, más chulo, ¿no? No metemos más. Sí, todo voy a confirmar. Ocasional, normal y difícil. Bueno, ni ocasional ni normal, ¿no? Espérate, a ver. Dice, combate más fácil, más munición y comida. Para jugadores que priorizan la historia. Hombre, yo soy de esos, pero tampoco que sea muy fácil, ¿no? Combate normal. Cantidad normal de munición y comida. La para jugadores que priorizan la acción. Vale. Es súper difícil, para ti. Vale, pues, consejo de juego. Bueno, pues sí, vamos a ponerlo. ¿Seguro quieres jugar de modo naval? ¿Seguro, de verdad, de la muerte? Que sí, contra. Venga, vámonos. Vamos a ver el corazón cómo va. Uy, qué bonito. Esto es precioso. Voy de tijera con los tíos analógicos, pues ya está. ¿Y este qué? ¿Un amigo? Hola, amigo. What are you? Are you fine? Are you? Vale, y este es el giro. Vale. Un poco, un poco... No, pero está chulo, está chulo. Y la calidad gráfica es... ¡Ay, angelico! ¿Cómo estamos? ¡Ay! Hostia, que es Mister Fantástico, los 4 Fantásticos. Mira cómo se estira. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, tío? Está sin brazos, el pobre. Vale. ¿Y ahora qué? Me voy por aquí, ¿no? Ya verás. Bueno, esto es muy bien. Esto es muy chulo. ¿Y ahora qué? Ya he llegado aquí. Juego con esto. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Está chulo. Seguimos. Oye, esto está guapo, ¿eh? Vale. ¿Esto qué? Vale. Que le dé, ¿no? Abre el menú de pausa para cambiar de opciones. Vale. ¿Cómo jugar? Capítulo. Bien, bien, bien. Objeto de la historia. Vida. Revolver. ¡Escopeta! ¡Hay una escopeta! Ya me gusta el juego. Claro. Pensad que en un juego donde haya escopeta... O sea, es que malo no puede ser. Malo no puede ser. O sea, que pinta bien. Abre el menú de pausa para cambiar. Vale, ya lo he hecho. Por cierto, esta gente es de Drifter Entertainment y son los mismos que adaptaron el robot Recall a las Quests. ¿Vale? Haz clic para que yo esté mal para correr. ¡Ah, y se puede correr! ¡Run, run! ¡Por tu vida! Hacia abajo para ver las fundas que agarrar y agarrar el encendedor. Vale. Usa la brasa del encendedor como guía. Vamos a usar para usar el encendedor. ¡Ay, qué chulo! Este juego está guapo, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora me voy a apagar las luces y me lo estoy oliendo. ¡Joder! Otro que me va a apagar las luces. ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir por ahí? ¿Por ahí? ¿O por allí? Pues mira, yo no soy muy de extremo, así que... Una manchilla aquí. Vamos a ver. ¿Aquí qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí qué tengo que hacer? Pues no entiendo yo esto mucho. Mejor que para el centro no... Tendría que irme para otro lado, ¿no? Con manos por aquí. ¡Ay, qué chulo! Un arbolito... ¡Ah, que esto pica! Vale, a lo mejor... Eso de desvanecer a lo mejor lo quito, ¿eh? Que no me gusta mucho. Y se lo quemo... ¿Ves? Esto no se quema. ¿Y ahora qué? Que no puedo... No, pues no. No sé por qué antes me has hecho el... ¡Ja! Si tienes sangre en las manos, perdiste vida. ¡Ah, vale! Para probar ese. Sí, tengo sangre en las manos. Come algo para recuperarte. Vale. Oye, mola mucho, ¿eh? ¿Sí? Vale. Y ahora ya tengo las limpias en las manos. Esto es como lejía, pero... ¡Ay, qué bonita la cara esa, ¿no? ¿Y esto qué es? Agarra y suelta objetos junto a tu cara para infundarlo. Joder, pues con un palo ya me siento más tranquilo, ¿eh? Avanza para comenzar. ¡Bien! ¡Uy, la cara! ¡Dios mío! ¡Bien! ¿Lo ves? Esto es como Creepshow. Como un cómic. Pasa la página para comenzar. Venga. ¡Qué guay, ¿no? Está en español, como estáis viendo. Felicidades, fantasmales. Fanáticos de los calofríos. Tengo una obra maestra maléfica que le masacrará la mente. Se ha movido algo. Una joven estudiante universitaria regresa a casa. Recibirá una buena bienvenida embrujada. No aguante la respiración. Muy bien. Hace mucho tiempo que Mai posterga este viaje, pero se quedó sin excusa. Y si no, no tiene otra opción. Es hora de ir a casa. ¡Cómo mola! ¿Qué tal estuvo el ferry? Bastante bien. Sería sincero, papá. Pero no me preocupa más que manejar esto. Un montón de las chatarras. El tiempo estuvo muy extraño en estos días. Muy bien. Qué gracioso, hija. Esto también está aburrido. ¿Tiene el cencedero que te di? ¿Qué? Ah, sí. Pero sabes que no fumo. No, es para eso, Mai. Hace mucho que está. Y es hora de que sepas la verdad. No tengo que acercarme. ¡Cuidado! Y de repente la abuela da. Avanza como da gas de hielo. Ah, me meto. Es imposible arriba y abajo. Pero de algún modo usa una fuerza que no sabía que tenía. Y sobrevive. Vale. Chachi, Piruli, Juan Pelotilla. Vale. La sangre que se me congela en los guantes. Y siento... Ah, qué bien. Qué guay. Se quiebra cuando toca al aire helado. Trato de llamar a mi papá, pero... Me falla la garganta, me queman los múltiples. Ah, papá, papá. Y el olor de la goma quemada me devuelve a la realidad. El pánico se apodera a mí. Encima, si me quiere acojonar, papá sigue en el auto. Hostia. ¿Y ahora qué hago? Qué chulo, ¿no? Está guay. Vale. Y aquí tengo un encendedor. Vale. Y esto es lo que me dais para luchar contra los zombies que van a salir, seguramente. Maravilloso. Eh... Trepo para alejarme de la piedra y el hielo y pisar mejor. Aquí hay un sendero. Vale. Este giro... Que no sé yo que si me gusta a mí, eh. El giro este. Vamos a ver. Opciones. Mmm... Controles. Eh... Giro rápido. Me come movimiento confirmar. Sí. Creo que sí. Creo que sí. Volver. Creo que sí. Creo que sí. Vale. Sí. Mejor. Me gusta más. Tarariarara. Ahí está la agüita aquí. Uy. Es que esto es lo que quería probar. Claro. Que se cae. Que se rompe. Qué guay, ¿no? Puedo seguir intentando y a ver si me matan, ¿no? También puedo hacer eso. Y si pego fuego a esto. No. Eso ya no. He visto mucho. He jugado yo mucho a Alex, eh. ¡Hostia! Me he matado. Está muerto. Bueno, mira. La hemos probado. Ahora. La acabo de pelar. Mira qué mano. Las manos. Más guay que nada. A ver. A ver. No sé si estáis escuchando a mi familia. Es que como estamos todos aquí en cuarentena, pues es lo que tiene. Vale. Pues ya está. Venga. Que ya me he dado cuenta de que... Bueno, pues eso está guay, ¿no? Te está avisando que si rompe el hielo, te caes, te mueres. No puedes ni nadar. Vale. Entonces me voy por aquí. Hombre, el giro está un poco mareante. Pero bueno. Se me cierra el pecho y de pronto lo sé. Mira, ahí hay alguien. ¡Hola! Me observan. Contengo un grito desesperado. ¡Ah! Algo anda mal por aquí. Sí. Te vas. Te vas. Me siento observada. El auto está destruido y el fuego consume el lugar donde me sentaba hace minutos. Está vacío, papá. ¿Dónde estás? La sangre es tuya. ¿La sangre es tuya? Toda esta sangre se aleja. Al menos sobreviviste hasta el accidente. ¿Por qué no me buscaste? Vale. Y ahora nos vamos por aquí, ¿no? Está muy oscuro. No puedo avanzar. Mira hacia arriba. Sí. Aunque tengo el encendido. Papá. Vale. Los juegos que a mí me gustan. Sin armas ni nada. Ah, vale. Y le cuesta, ¿no? Vale. Venga, vamos corriendo. Me voy a llevar un sustazo. ¿Qué hago? Verás qué sustazo. Madre mía. Y esto, esto es raíces o estas árboles o lo que sea esto. ¿Por qué se mueven tanto? Vale. Vaya, mírala. Parpadeo y trato de encender lo que veo. Pues una tía que pasaba por aquí. Tampoco... Otra vez. Uy. Ya se ha apagado esto, ¿eh? Tengo el supermechero de la muerte. Por aquí. Yo me... Se ha ido por aquí. Bueno, yo la sigo. Vamos a ver. Si ya ha muerto una vez. Dos más. ¡Ey! Esto mola. ¡Anda, mira! Un monstruito. ¿Y ahora qué? Oye, ya no está el monstruito. No está. ¡Qué guay! ¿Y esto qué? ¡Qué belleza! Se agitan los recuerdos. Tedos rivalosos que hacen unos noios así. Necesita que me haganse mala. ¡Qué mala! ¡Qué mala ya! ¡Qué mala ya! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! La voy a quemar. Vaya. ¿Y ahora qué? Coño. Se ha molado, ¿eh? ¿Y ahora qué? Si no veo nada. Bueno, ya ha pegado un susto. ¡Me he dado en la puta! ¡Joder! No me ha asustado detrás. No se ha notado. No se ha notado. Esta cosa de aquí no puede ser real. Tan fuerte me golpeé la cabeza. ¡Uf! ¡Qué subidón, ¿no? Venga. Y ahora que seguimos la sangre. Podemos no seguir la sangre. A ver. Vale. Y... Espérate. No puedo. No puedo coger. No puedo cogerlo. Joder. Te odio. Cuánto mal nos has hecho. Ja. Quedarás un poco de... Quedarás, pues sí. Pero si no puedo cogerlo. Que yo... Nada. Lo gusto. A ver qué dice aquí. El ritmo cardíaco empieza a caerse mientras miro alrededor. Este bosque no es igual al que recuerdo. Podría seguir... Te estoy viendo. Qué bonito eres. Qué bonito. Esos ojos rojos ahí. Hola. Hola. No puedes subir, ¿eh? Es tomaré un poco lo del giro, ¿eh? El pueblo en el que crecí no está lejos. Recuerdo que acampé aquí de pequeña solo con papá. Él se creía de sus chistes y a mí no me parecían graciosos. Se siente raro ahora como enfermo. Vale. Muy bien. Precioso. Espero que estés bien. Podemos cogerlo. Campista perdido. Ojito de la historia. Le bloquea... Manzana desbloqueado en la fogata. Vale. O sea, porque tengo sangre, el papel parece frágil, como si una chupa pudiera encendiarlo en un instante. Amigo, me estás diciendo que lo queme, ¿no? ¿Eh? 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 Campo abierto. Capítulo 2. ¿Y lo del fuego? O sea, lo de la sangre de antes. Oh, oh. Esto está raro. Esto parece que lo ca... O sea, ha cambiado, ¿no? Torso sol y brazo de Bélio 4. Bien, robusta, buena pesca. Se apareció en la adolescente. Bueno, pues ya está. Estupendo. Se ha quedado ahí flotando. Tipo matriz. Enciende fuego para guardar progreso. Vale. Muy bien. Super fuego. Aquí esto no se va a abrir. Alyx. Te odio. Bien. Uy, qué amarillo. Los giros esos. No me gustaban los de en blanco y negro, pero voy a tener los de en blanco y negro. Hay que ponerlo, ¿eh? Si hablen con el blanco y negro. Pido ayuda. Mi voz muere solitaria en el aire girido en invierno. Solo me contesta el silencio. Yo he escuchado algo por ahí, pero bueno. Qué asco. Está aquí hace un buen tiempo. Lo dejó uno de los cazadores. Qué desperdicio. Por sí. Y esto... Una cabeza. Una cabeza humana. Más carne esta vez está fresca. Esta gente tiene que limpiar en serio. Ah, sí. Tenía que haber empezado a leer ahí. Sí, vale, vale. Y esto es como a trozos. Parece... No sé si habéis visto otra peli. Es que yo soy muy de peli. Ya lo sabéis. Esto es muy estilo La Celda. No sé si habéis visto La Celda. Por cierto, para esta cuarentena o en una película para ver. Y pasa algo así similar. Vale. Que lo encienda, ¿no? Vale. Vale. Alguien que habla muy bien. Un poquito grande, creo. Y la cabeza esta la puedo coger. No. Te odio Alex. Bueno. Mira, por lo menos me he chocado contra la carne esa. Míralo. Hello. Good morning. ¡Madre mía! ¿Pero este qué le pasa a este? ¿Y si le pegó fuego? ¡Venga, que te había pegado fuego! ¡Madre mía! No, va a ser que no. Bueno, ¿y a este cómo me lo cargo? Estoy un poquito malito, ¿eh? ¡Hala! Me ha matado. Está muerto. Aún no puedes contraatacar. ¡Ah, que huya! Vale. Pues muy bien. Venga, pues iremos. Pues voy a huir. No me gustan a mí los juegos de huir, ¿eh? A mí me gusta pegar a ti, Té. ¿Y esta qué? ¿Es que no puede correr más? Si me meto aquí, ¿qué? ¡Eh! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, bully! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Esto qué ha sido? Me siento como la matanza de Tessa. ¡Pero hombre! ¿Esto qué es? Usa la encendida cuando tengo un objeto de la historia para leer la descripción. Si no, si haces eso ya lo sé. Bueno. Ah, sí, ya está. ¿Y a esa sería una vez que no le puedo hacer nada? A ver. ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Corre! Vaya, me ha metido un jetazo. ¿Aquí qué? Vaya mierda. Ya he pelado. Ya he pelado. Vaya, me acaba de brincar. Vale, que por aquí no puedo. Bueno, vuelvo aquí. He avanzado bastante porque, claro, tenía que salir del sitio donde estaba, que era salir corriendo del pavo ese que me estaba matando. Y bueno, lo he conseguido y luego he encontrado una pistola. ¡Hombre! La idea es que tampoco veáis cómo se solucionan ciertos desafíos dentro del juego, ¿no? Es un poco que veáis cómo es el juego y a partir de ahí ya vosotros decidís, ¿no? Pero tampoco vamos a contar. Oye, pues el bicho este se mata de esta manera para poder salir de aquí, ¿no? Un poco... para que lo veáis. Bueno, aquí hay unos bichos así, estilo araña, que como te pille un cráneo de esos... Por cierto, no tengo balas. Está muy bien esto. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues salís corriendo, básicamente. El juego juega... hay un poco de survival en ese aspecto. Busca que si no puedes enfrentarte al enemigo, pues salgas corriendo y huyas del enfrentamiento. Entonces, por ejemplo, las balas, ¿cómo se cogen? Pues las balas se cogen así. Las sueltas y ya se te suman las balas, ¿vale? Ya tienes 5 balas. Ya con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. Entonces, ahora veréis que, bueno, que el juego aporta más armas, ¿vale? La siguiente, por aquí he llegado antes, digo, pero me he querido ir hacia atrás para que veáis. Bueno, estoy un poco tocado, pero no sé si voy a poder... Sí, lo puedo guardar para luego, ¿eh? La manzana, porque posiblemente no haga falta. Y ahora tenemos una nueva mecánica, una nueva arma que es la hacha, ¿no? Las hachas siempre molan, ¿no? Y seguramente os acordaréis a aquellos que habéis jugado del Walking Dead, ¿no? Bueno, ya os digo que no tiene nada que ver. O sea, por lo menos en la versión RFS, que supongo que será lo mismo que en Quest, la mecánica es un poco similar a como... A ver, las físicas no son las de... Está guay, ¿eh? Eso ha molado, eso ha molado. Ahí la cabecilla. Pero no creáis que es lo mismo que en Walking Dead, ¿vale? Que hay un peso... Yo no encuentro peso de la hacha, si es cierto que cuanto más fuerte le dé, pero ya habéis visto, le acabo de atizar todo lo gordo y no me ha servido de mucho. Vamos a coger la manzanita. Es bueno guardarse siempre que puedas, claro. Recordad que estamos jugando en el nivel normal y aún así el juego es un poco puñetero. Es decir, que fácil no es. Pero tampoco creo que la facilidad sea por... porque sea difícil, sino a veces porque las mecánicas... Bueno, desde mi punto de vista, podrían funcionar mejor, ¿vale? Ahí ha hecho así el monstruo y me ha arañado y ya, mira. Entonces tampoco es eso, ¿no? El hacha pues sirve para lo que estáis viendo. Y bueno, ya me van a salir monstruitos por aquí y por allá. Vamos a probar si queréis. ¡Ey! Es que claro, si tengo la manzana... Este... De repente se te meten... Este es fácil, ¿no? Por lo que se ve. ¿Y este qué? ¿Con el cuerpo también aquí? Que no se había muerto del todo. Pero bueno, ahí me he liado a espalazos... a espalazos... a espalazos... Y ya estáis viendo que... A ver... Que las físicas no son como las de Walking Dead porque puedes hacer espalazos como si esto no hubiera un mañana. No te pesa... En fin. Me voy a comer el sándwich de la mañana. ¿Y ahora aquí qué? ¿Por dónde voy? Tengo que irme por ahí, supongo. Entonces ahora pues tendré que ir detrás de esta señora... Y al diarme al palazo así... Toma, 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 toma. ¿No veis? Un poco... No sé. A mí no me convence demasiado. ¿Vale? Puede ser que a otros sí, pero a mí no. Lo bueno también del Walking Dead es que, como bien sabéis, la arma sufre en daño, ¿no? Aquí parece que va el hacha del... Yo qué sé. No sé cómo decirlo, pero... Por ahí nos vamos a pasar. Ya estamos viendo que hay... También abajo hay bastantes trampas. Hay que tener un poco de cuidado. Juego... En fin. Si no tiene otro juego, en Quest yo lo veo más, pero en Rift S tampoco los gráficos son exageradamente... Bueno, creo que un port... No veo... Teniendo yo la máquina que tengo, no veo yo... Una exageración de juego, ¿no? Para decir, ¡qué maravilla, ¿no? En fin. Estos son los puntos de guardado. Como bien sabéis. Ya lo habéis visto antes. Y aquí me huelo, pues que nos vamos a caer o algo, ¿no? A veces parece que el encendedor tiene vida. Que la llama me guía. Vale. Eso es molado. ¿Y ahora qué? Era eso, vamos. No tenía más historia. Vamos a esperar a que venga. Truco fácil. Ahí va. ¡Joe, joe, joe, joe! ¡Joe, joe, joe! A ver si podéis... Ahora... En fin. Que te lia a hacer el mongo y lo hace. ¡Coño! Vamos a comernos una manzanita. No, el fuego no. Luego después, eso. Hay cierto lío. Eso no es, mola mucho. Pero bueno, que menos que implementen eso, ¿no? Eh... Ah, mira. También hay parte... Ah, no. Quiero que la parte de atrás... Ah, mira. Podría haber cogido eso. La música, pues bueno. Machacona. El ambiente... Ya lo estáis viendo, ¿no? Sí. ¡Joe, qué malo soy, ¿no? En Alyx no era tan malo. ¿Cómo vamos de...? ¡Uy, qué malo! El poder regenerador de las manzanas, ¿eh? Para que veáis. Los cuervos que nos falten. Bueno, ya tenemos un punto de... Vamos a seguir con la esta. ¿Eso qué es? Suena algo. Ah, míralo. Coño. Pues ya la hemos liado. ¡Taba, taba, 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 taba! He disparado al hielo pensando que así... Iba a ir mejor. Y se iban a caer, pero bueno. Parece que necesitan... ¡Coño! Se ha tirado para mí. Vale. Empezamos bien. ¡Hola! Pues va a ser que estoy un poco pelado, ¿eh? A menos más. Vale. ¡Uy, cómo estaba ya eso! Bueno, esto está guay, ¿no? Esta parte no está mal, ¿no? En fin. Que tengas que intentar que no te dé... Pase nada el hielo y demás, ¿no? A ver, los puntos de control... Entiendo que... Bueno, te ayudan. Un juego muy lineal. Está guay grabando. Me está guay grabando. Una casa. La casa al lado del cementerio. Vale. ¡Ay, qué guay! ¡Coño! ¿Ahora y ahora qué? Me parece que voy a tener que coger... ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora sí la voy a liar. ¡Hala, muerto! ¡Prim, pom! Bueno, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar el juego. Ya habéis visto un poquito. Y ahora, el veredicto. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Hemos estado posiblemente una hora y media jugando. Yo he cortado. Reconozco que he cortado porque... Y os lo tengo que comentar. Porque me he mareado. Me he mareado y de gordo. De gordo. Cuando he quitado el giro con desvanecimiento, en ese momento, y era todo un giro continuo, el momento de que he decidido hacer eso, pues ha sido muerte. Muerte absoluta. Y he empezado a ponerme mal. Ya estaba avisando que no estaba muy a gusto, pero es que luego después me he mareado. Y he tenido que jugar y ya me dolía hasta la cabeza. Tenía algún dolor de cabeza. Y creo que era producido por precisamente el mareo, ¿no? Que me ha causado el movimiento. He tenido que jugar y al día siguiente ya he seguido jugando, pero ya he puesto un desvanecimiento en el giro. Porque si no... Y aún así, aún así es un juego que, para los que somos un poco susceptibles, para el Motion Signet, cuidado. Creo que se debe a que el tema técnico no está bien resuelto en PC. Por lo menos a mí, cuando un juego no tiene una tasa de fotograma o bien visualmente no está muy definido, me suele crear un cierto mareo. Por ejemplo, Alyx, estoy jugando y ya lo habréis visto en Gameplays, con movimiento libre, y me puedo tirar perfectamente una hora entera sin tener problemas. Y corto porque ya digo, oye, vamos a cortar porque... Entonces, claro, este juego, al ser un port, esto supone un problema. Para aquellos que juguéis el juego en PC, porque, claro, tanto técnicamente se nota que es un juego para Quest, como que luego después se nota a nivel de mecánicas también, a nivel de mapeado, ¿no? Está bastante guiado, está bastante limitado, y luego las mecánicas son muy limitadas. La física en el hacha de juegos de hace un año, o incluso dos. Es decir, no considero yo que el hacha esté bien implementada, por lo menos a los tiempos que corre, y luego después de haber jugado a juegos como Walking Dead. Es cierto que Walking Dead es para visores de PC y no para Quest, entonces, bueno, pero tampoco pienso que hubiera costado, creo que ahí radique la razón de no implementarlo bien, sino que, bueno, básicamente se ha decidido hacerlo así porque hay ciertas limitaciones en la programación, lo que sea, no lo sé, ahí no entro. Es cierto que a mí no me ha gustado la implementación de la hacha y ya habéis visto que me dedicaba a mover el brazo como loco y así, pues, intentar matar a todo Dios. Eso no supone mayor desafío. Luego, el juego tiene momentos que es cierto que jugando con el tema, sobre todo al principio, la incapacidad de defenderte, eso ayuda un poco a crear cierto malestar, pero una vez que ya tienen las pistolas y demás, se convierte un poco ya, a mí no me convence. El cel-shadding ayuda mucho a que el juego limite ciertas carencias al ojo del jugador. Tapa, tapa todo eso y hace posible que el juego sea más vistoso y que, por supuesto, esa sea posiblemente su parte más atractiva, ¿no? Pero aún así hay juegos del estilo como Dimension Hunter, que lo podéis encontrar en Steam, que a mí personalmente me ha divertido más. Son más divertidos, con sus carencias también, pero me parece más divertido. Es cierto que este tiene una historia detrás que parece que, bueno, quieras que no, pues te va a picar, ¿no? Tiene un estilo creep show, como he dicho, muy creepy, todo ese palpicion, todos esos cómics de historias cortas, antológicas, de terror, que homenajean perfectamente, como la historia de la crista y demás. Y eso, pues queráis que no, pues es su punto fuerte. Claro que sí. Y es lo que nos atrae, lo que hace diferente a este juego de otros juegos. Pero más de eso, bueno, hay ciertas mecánicas que no están mal, los tiroteos, los disparos con las pistolas, bueno, están bien, son graciosos, el tema de cómo se carga, pero no es un juego que a mí me haya llamado mucho la atención y sobre todo en este momento donde tenemos juegazos, como puede ser Storland, y hablo de los que menos me gustan, los que más me gustan, ¿no? Walking Dead, Asgard Ward, o por supuesto, Half-Life Alyx, que son prioritarios a día de hoy, incluso otros más, ¿no? Pero ahora me acuerdo, por lo menos los que yo más destacaría serían eso a día de hoy. ¿Vosotros mismos? Si en Quest, pues sí, lo recomiendo, creo que en Quest está bien, lo he jugado aparte, aunque no he podido grabarlo, pero lo he jugado aparte y creo que está bien, creo que es un juego, oye, pues para Quest está guay, además cubre un sector que, que bueno, que no está muy cubierto, ¿no? El tema de Shooter, Survival, Horror, pero en PC, para Rift S, o Index, o cualquier otro, visor de PC, ya sabéis, tenéis que buscar otras opciones que creo que van a sacar mucho más partido al visor y a la potencia de vuestro PC. Y poco más, si os gustan estos vídeos, ya sabéis, ponedla, darle a la campanita para que os avise en el próximo vídeo que subamos, suscribiros al canal, poned me gusta, y si no, poned no me gusta, porque también eso mola, ¿no? Como decía Groucho Marx, lo importante es que hablen de uno, bien o mal, pero que hablen. Y ya está ahí, aceptamos cualquier tipo de sugerencia, aunque estamos ahora predisponiendo un poco todas las novedades, porque es un poco la idea, ¿no? Que vosotros veáis los vídeos antes de comprar o no el juego, aceptamos también vuestras sugerencias y si hay algún juego que os apetece ver, cómo funciona, cómo va, pues ya está, lo decís y nosotros apuntamos y hacemos los gameplays para que podáis ver si os gusta, es de vuestro gusto y podáis comprar el juego o desestimarlo, ¿no? Pues nada, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!